y fue borrado una sola foto encontré de maestros y todas esas fotos de muchos maestros que había en el liceo desaparecieron como si el sacrificio no valiera la pena que dolor a mi me dio y ahí me dije que lástima que nuestras instituciones están en manos de personas que no sientan el más mínimo compromiso con las raíces que no sientan el más mínimo compromiso con la historia tu ir al liceo a buscar una foto de Rudelania Clás una gran maestra de la profesora Trinidad de Tati de Diógenes de Fior Daliza de Luis de Leo de Doña Grecia de la maestra Lucelene Plata de Teresa Pichardo joyas de maestros y usted no encontrar una foto de esos maestros mi querida profesora de trigonometría que ahora se me escapó Matilde ay si me escapa ese nombre una maestra que yo quiero tanto un día pasado la vi me dio ganas de abrazarla pero no podía por la bendita pandemia porque cada maestro es un constructor esa es la desgracia de nuestro país la falta de cultura la falta de compromiso la falta de formación yo estoy seguro que en un país que se llame en vía de desarrollo esto no sucede yo estoy seguro que si usted va a una escuela cubana fácilmente usted encuentra hasta el fundador una foto del fundador de esa escuela donde se conoce la historia pero aquí tú preguntas quién fue Ercilia Pepín Eugenio Cruz Almanzar Pedro Enrique Sureña nadie sabe nada de esas personas nosotros nos enseñaban quiénes eran los personajes lo discutíamos leíamos y hacíamos exposiciones eran otros tiempos pero vamos a recordarlo así mira esta edificación de la pescadería Wanda restauración esquina Sánchez en ese tiempo si ahora está en las ribas esquina Sánchez antes era en la restauración esquina Sánchez ahí esa doña formó a Pedro a Tony Reyes el deportista una persona que yo aprecio mucho y distingo Wanda su hija estudiamos junto en el Curde y esa doña tan buena tan trabajadora tan servicial tan desprendida doña Wanda que yo desde aquí recuerdo esa edificación pero recuerdo su rostro que gracias a Dios está viva la recuerdo con mucho cariño con mucho respeto con mucho amor así que desde aquí a Tony ahí tiene su pescadería Wanda ahí tenemos la Asociación Duarte de Ahoros y Préstamos en su fundación ese era el edificio antes de la remodelación ahí estaba el Scotia Bank ahí es donde está Óptica Isa 27 de febrero esquina Castillo aquí en San Francisco de Macorís mira casa de cambio mis reservas tú sabes tú sabes quién es esa casa de cambio de Urbano Urbano es el dueño de la ferretería mis reservas cuando él salió del banco de reservas como cajero que era del banco de reservas puso frente al banco de reservas esta esta agencia de envío de dólares con entrega inmediata desde Nueva York que ahí usted lo ven casa de cambio mis reservas me parece que esa fue la primera casa de cambio que hubo en San Francisco de Macorís casa de cambio mis reservas ahí está el banco popular antes del segundo nivel ahí está el banco de cambio del nordeste ahí está este edificio está en la calle San Francisco aquí en San Francisco de Macorís aún se conserva esa edificación hay una fábrica una venta de calzado ahí enfócame ese ¿cuál es ese? no me doy cuenta cuál es ese esa edificación ahí está la farmacia San Pedro de San Francisco de Macorís la farmacia San Pedro es la farmacia más vieja de la región del nordeste en la calle 27 de Ferrer esquina Castillo ahora está en manos de nuestro directo amigo Marino esa es una gran farmacia ahí está la parada del guineal cuando viene a ver quien sabe si hasta yo salí en esa foto porque ahí esa era ahí mismo en la parada del guineal que desde tiempos remotos ha estado ahí desde tiempo muy pero muy remoto desde que se comenzó a viajar para el guineal creo que está esa parada ahí déjame la imagen por favor ahí me hace el favor la farmacia San Pedro es difícil de localizar por aquí para recordar el nombre de la dueña de esa caramba y en otra oportunidad nosotros lo hacemos una mujer muy querida aquí en San Francisco de Macorís y con amplios conocimientos esa es la farmacia San Pedro que ustedes conocen ahí está la farmacia San Francisco esa está en la Fran Ruyón allá adelante próximo abogui ahí está la farmacia Libertad no este es déjame ver el centro médico sagrado corazón de Jesús ahí está el centro médico Libertad ese anterior dale el anterior el anterior sí ahí está ese centro médico quedaba en el segundo nivel de la farmacia Libertad al lado de el Yoma en el día de hoy sí ahí está ese es el centro médico sagrado corazón de Jesús este es el centro médico Libertad mira cuántos centros médicos pequeños habían aquí este próximo liceo nuevo el almacén de don Eufemio Vargas eso fue a principios de los años 80 le dijeron Eufemios era loco comprando ese ese local tan grande y mira hoy en día tuvo que salir de ahí porque no cabía ese es ese es el hombre más inteligente que tiene San Francisco de Macorís ese señor yo trabajo con ese señor siempre siempre yo le he admirado grandemente a don Eufemio siempre Eufemio para mí siempre ha sido una marca desde que les conocí cuando yo iba a visitar a Virgilio su primo que murió en un accidente que Dios en la gloria lo tenga que era mi profesor de contabilidad en el Instituto Duarte yo les conocí en ese tiempo Eufemio yo un muchacho de 13 años por ahí 12 a 13 años 13 a 14 por ahí y me marcó ver como ese hombre era tan puntual pero tan cercano a la gente que Eufemio todo el tiempo todo el que quiera lo aborda de manera común y ese señor muy inteligente mira por ejemplo este almacén ya él venía del mercado y de otro de la mella arriba ya él estaba creciendo y ahí ahí mira esos burros que hay los burros son esos cuadros que tú ves ahí esos eran los burros de los billeteros ahí era que colocaban los billetes para venderlos ahí había un una persona que tenía una paletera que tenía limitaciones físicas mamá del criado tú querías conocer todas las malas palabras nada más tenía que que soltarle una a ese señor esa la sabía toda ahí está la cooperativa de servicios múltiples Santa Ana del Haya de la primera cooperativa tú no sabes de qué edad estaba eso cerquitica desde aquí ahí esa es la galería 56 ahí es que está el banco de reservas ahí es que está el Yoma Supercentro de aquí de la calle de la Cruz ahí está ahí estaba lo que era la corporación dominicana de electricidad la asociación para el mayorista y atrás eso era un multicentro porque atrás tenía una venda de blo de hielo y este diseño lo vamos a traer aquí un día de esto esos bloques que compraban que eran blo de hielo que lo hacían para guayar frío que lo usan todavía o lo usaban en las velas cuando iban a enfriar cerveza no en los matrimonios Dios mío en los matrimonios cuando en los campos que iban a enfriar cerveza compraban le ponían una camada de hielo le ponían la cerveza arriba otro picaba más hielo ponían otra capa por favor y